Se trata de Freddy Vargas Burgos, quien escapó del referido centro penitenciario el 1 de agosto del año 2016. Vargas alega que se escapó por asuntos de salud y porque estaba siendo maltratado dentro de dicho penitenciario. Oiga, ¿qué pasó? Yo estaba enfermo, los azulitos estaban abusando de mí, entonces estaba envenenado. Entonces, ¿qué está sucediendo con la justicia de este país? Que los azulitos están dejando morir los presos, los que yo estaba ahí en la cárcel, murieron 7 u 8 presos Freddy Vargas Burgos, señor. Entonces, están abusando en este país. Yo quiero que los derechos humanos, en este mismo instante, de que vayan a esta jugada de prensa, vengan a este lugar y tengan, no me encanta, en este asunto. ¿Por qué? Porque están enfermos, están buscando medicamentos. Vargas Burgos fue condenado en el 2007 a 30 años de cárcel por el asesinato de la señora Reina Núñez Febre, un hecho ocurrido el 11 de julio del 2005. Además de la muerte de Núñez Febre, Vargas Burgos, está acusado de la muerte a tiros del comerciante Augusto T. Paulino, hecho ocurrido el sábado 26 de febrero del año 2005. Bueno, Freddy se escapó de allá, de Vizalvalle, en el 2015, en octubre. Yo no era la directora porque estaba en Santo Domingo, pero de igual forma, cualquier situación que pase en el nuevo modelo nos compete a todos. Y gracias a Dios y a la inteligencia de la policía podemos hoy ya contar una nueva vez con él. ¿El denunció que lo hizo cuando recibía maltratos? Bueno, de Freddy nunca recibimos ninguna condición de maltrato. Freddy desde el 2008, que yo estoy manejando su caso y que lo manejaba como psicóloga del centro en ese entonces, ha presentado un sinnúmero de situaciones y se trasladó de allá por intento de fuga, no lográndolo en ese entonces, en el 2009, y cuando vuelve a Vizalvalle vuelve con un diagnóstico psiquiátrico y se medicaba por esta situación. Pero no ha recibido ningún tipo de maltrato en ninguna de las ocasiones que el Estado haya detenido. NTN, Subnoticiero Regional, Robinson Colanco.